Bueno, muy bien, nos encontramos en esta linda tarde de domingo aquí en la localidad de Arroyo Dulce, donde, bueno, se lleva a cabo, en este caso y en este año, la caminata del ALSEC aquí en la localidad. Bueno, todos, ¿no?, poniendo su granito de arena desde todas las direcciones. ¡Ay, hermoso! Nos sorprendimos de toda la gente que hay en esta ciudad que ha venido a hacer esta caminata. Hermosísimo todo, la colaboración de Erika, de la hermana, de todas las chicas. Estuvo hermoso, acá nos encontramos con la directora de salud, Sofía Serrani, también, que nos acompaña. Estamos pasando una tarde hermosa y todavía todo lo que falta, falta zumba, falta un sorteo, mateada. Y estamos muy agradecidas a ellas por la iniciativa que tuvieron y a Camilo, que se contactó conmigo, con el delegado de acá, de Arroyo Dulce, y todo salió de maravilla. Bueno, vimos que además Arroyo Dulce se preparó para esta ocasión, ¿no?, está todo totalmente adaptado a este día. Bueno, Sofía, desde Salud, digo también, esto es algo muy importante. ¿Cómo andan? Es algo muy importante, sí. Arroyo, Sebastián, estuvieron desde el viernes preparando la plaza, el lugar de la alargada, el lugar de la llegada. Y la verdad que yo también estoy sorprendida de la cantidad de gente y de lo importante que es para luchar contra el cáncer de mama, no solo hacerse los estudios, sino generar esta cuestión comunitaria, estas actividades que hacen que uno se sienta sostenido y cuando alguien se emociona, como pasó hace un rato, tengo un montón de gente alrededor que acompañe y sostenga. Así que desde ese lugar también, muy lindo. Bueno, vimos, ¿no?, mucha emoción, porque sabemos que detrás de todo esto hay historias, ¿no? Hay gente que la está luchando y hay gente realmente que sufre esta situación y que, bueno, que gracias a Dios, gracias a todas estas movilizaciones, uno puede visibilizar no solamente la lucha, sino la prevención, ¿verdad? Sí, bueno, agradecida con todas, por las mujeres, niños, hombres que se han sumado a esta campaña y, bueno, sí, de lo personal, agradecerla a todas, tenemos a alguien que nos incentivó a hacer esto, así que, bueno, más que todo agradecer, agradecer porque, bueno, ya me vieron, la emoción no me deja, pero, bueno, a mi hermana, a Sebastián, a Camilo, bueno, a Sofía, a Guillermo, que nos brindaron todo esto y se pudo hacer y más que feliz con el apoyo porque, la verdad, que mucha gente se sumó y es algo muy importante. La importancia también de esto, ¿no?, de que se estén apoyando una con otras y que hoy se hayan trasladado. Y de poder lograrlo porque siempre lo hacíamos en salto y esta vez por una iniciativa que, como es que Camilo Alessandro visitó la localidad de Arroyo Dulce, estuvieron charlando con el delegado, con Erika y todo, y se pudo lograr esto y llevar a más personas esta inquietud de concientizar, de poder hacerse sus controles, que eso está muy bueno y la prevención sobre todas las cosas. No, gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!